Hola invocadores, yo soy LastPick y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Como muchos de ustedes sabrán, la cuenta regresiva para que esta temporada termine ya está en marcha. Y solo un mes nos separa de aquella fecha, el 11 de noviembre. Y muchos ya han comenzado una loca carrera por intentar conseguir la división oro en League of Legends. Y junto con ello, todos los premios que esto conlleva, incluida la skin victoriosa, que este año recaerá en Sivir. Y yo durante toda la temporada les he echado una mano para que puedan alcanzar este premio. Con guías, manuales, consejos, tops, y hoy les daré otro más. En el siguiente video conocerán cuáles son, en mi opinión, los 10 mejores campeones para salir de bronce y plata. Entiendan algo, los campeones que verán a continuación cumplen con la regla de que si hacen las cosas bien, puedes cargar las partidas con ellos fácilmente, y echarte a tu equipo el hombro, y así estar un paso más cerca de ese marco dorado que tanto quieres. Así que sin más preámbulos, conozcamos cuáles son, en mi opinión, los 10 campeones para salir de bronce y plata en esta temporada 2015. Comenzamos raudos con el décimo lugar y acá encontramos a Blitzcrank y Thresh. Sí, este puesto es para dos soportes, ya que para mí son los dos mejores soportes para cargar partidas. Sus ganchos y sus potentes iniciaciones los vuelven la pesadilla para los tiradores rivales, ya que les puedes meter mucha presión solo con el hecho de seleccionarlos, y además estos cumplen con la característica de poder fedear muy rápido a tu ADC, y esto con tan solo una jugada. Así que Blitzcrank y Thresh, en el décimo lugar. En el noveno puesto tenemos a Vayne. Si bien todos los tiradores pueden carrear una partida, Vayne lo hace mucho más fácil, especialmente en late game, donde solo bastarán un par de ataques básicos para desmantelar las ilusiones del equipo enemigo, ya que gracias a tus pasivas y tu itemización no hay resistencias que te puedan hacer frente. Así que Vayne es uno de los tiradores más potentes para escalar en solo kill. Continuamos con la octava posición de los campeones para salir de bronce y plata, y en este lugar encontramos a Draven. Si con Draven haces las cosas bien y consigues un par de asesinatos, solo bastará con que procures no morir y mantener un posicionamiento adecuado para que puedas realizar muchísimo daño. Draven escala tan bien en las partidas que llegará a un punto donde solo bastará un ataque básico, para hacer explotar las barras de vida de los rivales. Continuemos con el puesto número 7 y este recae en un jungla, Warwick. Siempre ha sido considerado uno de los jungleros con el cual es más fácil ganar elo y ganar partidas por lo demás, ya que su complejidad es bajísima, y con un ulti que no puede fallar para neutralizar al ADC enemigo, bastará para matarlo o por lo menos sacarlo de la teamfight y ahorrarle un problema a tus compañeros. Warwick es un jungla que tiene un late game muy pesado, y sin duda es un jungla simple pero sumamente efectivo. El campeón que tiene la sexta posición es Zed. La pesadilla de muchos es el dueño de las sombras. Zed es uno de esos campeones capaz de entrar, matar a tu tirador y salir sin recibir nada de daño. Esto lo transforma en uno de los mejores asesinos del juego, y por lo demás uno de los mejores campeones para salir de los celos bajos en League of Legends, ya que su movilidad complica mucho a los jugadores que no tienen tanta experiencia. Así que nada más y nada menos que Zed en la sexta posición. Continuemos con el quinto lugar para salir de bronce y plata, y en este lugar encontramos a Yasuo. Primero quiero dejar algo en claro, piquear a un Yasuo sin saber jugarlo no te dará la victoria, pero si lo sabes usar puedes cargar una partida muy fácil, ya que sus críticos son elevadísimos y tiene una movilidad ridícula. Esto lo hace que sea una bestia en las batallas de equipos, y no queda mal en la fase de líneas gracias a su escudo. Por lo demás Yasuo cuenta con rango y una ulti que realiza muchísimo daño, y lo vuelve invulnerable, por lo cual transforman al asesino del viento en un especialista para sacarte de las ligas bajas. El cuarto puesto de los campeones con los que puedes cargar partidas es Shaco. El payaso es un campeón que puede hacer las líneas sin ningún problema. Ese elevado daño en el juego temprano lo transforman en uno de los junglas más poderosos en solo Q. Si bien no es un pick de LSS, es una selección muy fuerte y viable para cargar partidas en elos bajos, especialmente por ese gankeo con sigilo, con el cual es muy fácil llevarse las kills. En el tercer puesto de los campeones para salir del elo hell tenemos a Tryndamere. Hay un meme en internet que dice que Renekton estaba ganando su línea derrotando a Tryndamere, pero cuando bajó a ayudar a su equipo, el Tryndamere ganó la partida. Increíble pero cierto, este carrilero superior tiene mucha supervivencia y un late game de miedo, con críticos por las nubes que vuelven a Tryndamere uno de los mejores campeones para salir del bronce y plata, ya que con solo un par de básicos puedes hacer desaparecer a los tiradores enemigos. Llegando casi al final de la lista, en el segundo lugar tenemos a Katarina, la tormenta de dagas. Y del daño explosivo es uno de los campeones que si en teamfight agarra vuelo, después irá saltando a todos tus aliados matándolos sin problemas. Katarina es una especialista en echarse 4 jugadores en la espalda y carriarlos hacia la victoria, ya que si no eres capaz de controlarla en una batalla de equipos, causará desastres de proporciones épicas. Y finalmente el campeón con el que es más fácil ganar partidas y por lo tanto salir de bronce y plata, es Maestro G, un campeón de mecánicas sencillas pero brutales. Si le regalaste un par de asesinatos, comienza a rezar, ya que este campeón se agarra a vuelo, no habrá quien lo pare. Ten en cuenta que G es una bomba de tiempo, que entre más alarga la partida, más poderoso se vuelve. Y muchas veces solo bastará una Q y un par de básicos para realizar pentakills de manera muy sencilla. Maestro G en su versión jungla con un devorador cargado es una pesadilla para cualquier equipo y te puede regalar más de alguna partida. El bonus track de este top recae para los colosos, en especial a Darius y Garen, ya que estos dos gigantes del carril superior viven sus mejores parches, campeones sencillos y con mucho potencial, de resistir mucho daño y de realizar mucho daño. Sin duda son de los campeones más fuertes para cargar partidas en este momento, pero seguro en un par de semanas les caerá un nerfeo del porte de un barco, así que aprovechen de ganar con estos campeones ya que están muy rotos. Así que esto es todo invocadores, mucho éxito en sus últimas partidas de la temporada, compartan este video con sus amigos atrapados en bronce y plata, y al final cuéntenme cómo les fue. Espero que de verdad a todos les vaya muy bien. Así que esto es todo por el video de hoy, yo soy LastPick y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.